Bendito sea, Salvador Divino Este 5 de agosto, se realiza la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. La ceremonia de transfiguración del Divino Salvador del Mundo, conocida popularmente como la Bajada, es una tradición que se remonta a los años 1770. Evoca un capítulo del Evangelio, según San Marcos, que habla de la transfiguración de Cristo resucitado, en la que se transfigura.